Buen día, les saludamos desde Montreal, Canadá en una emisión más de Visas Hoy, el espacio que en este canal de CI Canadá dedicamos para ofrecerle a usted que está interesado en emigrar a Canadá información técnica, seria y especializada al respecto. En nuestras diferentes emisiones nuestros especialistas abordan de forma sencilla la información especializada de los diferentes programas migratorios de Canadá y para ello nos acompaña Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec, que hoy trata el tema Autorización de Regreso a Canadá, ARC. ¿Qué pasa cuando alguien ha cometido una infracción a alguna ley canadiense o de inmigración a Canadá y qué hay que hacer para resolverlo? Vamos a saberlo el día de hoy. Bienvenido Jesús. Hola Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente después de tus merecidas vacaciones. Muchas gracias. Hacían mucha falta, pero también extrañaba a ti y a todo nuestro equipo y por supuesto a los televidentes también. Muy bien Wendy, pues vamos a hablar el día de hoy sobre un tema, digamos de manera técnica y también un poco compleja de poder comprender que es cuando alguien ha tenido, pues sea la desinformación, sobre todo sucede que hay desinformación o que deliberadamente cometió un acto de violación a la ley de inmigración canadiense. Estos actos de violación a la ley canadiense no son de orden criminal, pero nos tienen varias consecuencias en cuestión de tramitación de programas o proyectos de querer regresar a Canadá. Estamos hablando claramente de alguien que por alguna razón cometió una infracción en Canadá y es o se va o es deportado y está al exterior y dice, bueno, ahora después de unos años o después de un tiempo quiero regresar a Canadá y resulta que me piden un ARC. Me están solicitando una autorización de regreso a Canadá o algunos de los que no saben cómo funciona, pues quieren aplicar y solamente tienen negaciones y no saben qué es lo que pasa, sea en la frontera canadiense, sea desde las embajadas. Veamos entonces las tres medidas que se dan cuando una persona ha salido o está cometiendo algún tipo de infracción y en qué momento se da. Tenemos la primera medida. La primera medida, como pueden ver ustedes, es la medida de prohibición de estancia. Se le llama una mesure de interdicción de señor en francés o un departure order en inglés. Bien, esta medida de prohibición de estancia es cuando una persona se le da esta medida de prohibición de estancia pero no pasa nada si es que la persona se va voluntariamente 30 días después de la ejecución de la medida de prohibición de estancia. Veamos un caso típico como sucede. Las personas llegan acá, por ejemplo, la que todo mundo recibe una prohibición de estancia son los refugiados, todo mundo. Es lo primero que les hace firmar un agente de frontera cuando llegan. ¿Por qué? Porque no está entrando con una visa de turista o de estudiante o de trabajo, sino está entrando bajo una solicitud de protección y eso hace que implícitamente está su estancia condicionada, condicionada a que digan sí o no en la cuestión de las audiencias de refugio. En el caso de que dijeron no, por ejemplo, pues tiene ya la condición de irse a los 30 días. Muchas de estas órdenes de prohibición de estancia se convierten en órdenes de deportación porque pasaron más de 30 días. Las personas normalmente me llaman, señor Hernández, pero yo me fui voluntario. ¿Voluntario después de cuánto tiempo se fue usted? Después de un año. ¿Después de un año de que lo negaron refugiado? Sí. No fue voluntario, ya se fue de expulsión. No, pero nadie me expuso. No, no. No significa que alguien me expuso lo sacó y usted dijo ya me voy. No, es que desde el momento en que usted pasó el día 31, automáticamente se convierte en una orden de expulsión y cuando las personas confirman su salida, vean claramente los que son esos casos. Hay tres líneas para firmar, que son las tres medidas de estancia. Entonces, la primera, si usted firmó la primera línea, significa que cumplió dentro de los 30 días. Si usted pasó el día 31, usted firmó la tercera línea, cheque su hoja de confirmación de salida o confirmation of departure en inglés que se llama. Bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo son los que están acá, que por alguna razón perdieron su residencia, por alguna razón el oficial tiene un permiso de trabajo y se le venció y ya comienzan a cortar los días. Pero ojo, esto debes tenerlo por escrito. No es alguien que se le olvidó renovar su visa o pasó el tiempo y no tiene por escrito. No, pues si tienen por escrito la medida de prohibición de estancia, hay una fecha y comienza a correr los 30 días. Entonces, hay que tener mucha claridad en los procesos porque varios de los que aplican y que están en proceso en Canadá no tienen la menor idea desde cuando se comienzan a contar los días. Lo que sí es sorpresa es que cuando ya quieren regresar. Oh, señor Hernández, ¿cómo así que yo estoy con una prohibición de estancia y que se convirtió en la deportación? Bueno, entonces, si una persona, primera medida, quedó bien y se fue en los 30 días, en ese caso no va a cometer ninguna infracción y no necesita, si quiere regresar en el futuro, un ARC. Segunda medida es la medida de exclusión. La medida de exclusión o mesur de exclusión o exclusion order. Este tipo de medida de exclusión es para las personas que por alguna razón han sido objeto de esta medida y que les van a decir, usted no puede hacer ninguna tramitación en los próximos 12 meses y usted va a poder después de un año venir y entrar a Canadá, pero tampoco necesita un ARC. Entonces, esta segunda medida de exclusión, ¿cuándo se da? Normalmente esta medida se da, por ejemplo, que alguien llegó aquí a Canadá, entró como turista y por alguna razón no tiene la credibilidad de estancia o algunos no tienen el permiso necesario o algunos insisten en venir cuando no deberían estar acá. Entonces, el gobierno les pone una medida de exclusión. Entonces, es un exclusion order. Es decir, ok, usted puede venir, pero no lo haga en los próximos 12 meses. Por ejemplo, también algunos que entran como refugiados por la frontera y finalmente no eran admisibles. Es un caso típico que llegaron y según el convenio del tercer país seguro, pues no tuvieron la información, no lo conocían y fueron directamente a la puerta y dijeron, señor, pero usted no tiene derecho a entrar mismo si viene a pedir protección porque no tiene familia en Canadá. Entonces, ahí le ponen una medida de exclusión, señor, ok, usted no podía entrar, usted quiso entrar, pero según el convenio del tercer país seguro, usted no va a entrar y le ponen una medida de exclusión en Canadá y dicen, chao, bye, no puede volver a pararse por acá hasta los próximos 12 meses. Bien, esa es una medida de exclusión que se da. Por eso es que es importante siempre que haga un movimiento anti-inmigración, saber cómo hacerlo, qué condiciones, cuáles son las reglas que hay, porque se van a ejecutar muchas o varias reglas o artículos que cada persona va a estar admisible o inadmisible. Y tercera sección es la orden de deportación. La orden de deportación o mesure de expulsión en francés o deportation order es cuando la persona fue claramente, violó alguna cuestión grave y tiene una orden de deportación, normalmente cuando no respetó sus 30 días, que es la medida de prohibición de estancia. En ese caso, esta medida pues es la más grave que existe. Varias personas sin saberlo, mismo si dicen yo no me fui esposado, se fueron con orden de deportación. Y esta orden de deportación, normalmente la que nos van a pedir para poder hacer un ARC. Esas son las tres medidas y entonces, de esta manera, pues las personas van a tener que hacer un ARC. Bien, ahora, si es necesario que tenga un ARC a hacer, bueno, ¿qué es lo que va a considerar para que pueda entrar aquí a Canadá? Ahora, rápidamente, veamos, uno, el motivo de la expulsión. ¿Por qué fue expulsado? ¿Qué es lo que pasó? Veamos en qué circunstancias sucedió. Dos, la posibilidad de una residencia es que usted lo va a cometer, es que ya lo cometió, es que es posiblemente que vuelva usted a violar la ley. El periodo del tiempo en que se tomó la expulsión es que fue reciente, fue hace mucho tiempo, hace un mes que lo expulsamos y ahora quiere hacer su ARC, o no significa que no lo pueda hacer, de vez de las circunstancias, sobre todo cuando tengamos la situación actual o las razones por las que quiere volver. Eso es algo importante. ¿Por qué razón quiere volver? En general, es una razón muy fuerte que es o principalmente es motivada porque el Canadá quiere trabajar. Imagínense, por ejemplo, alguien que se casó con un canadiense. Ok. Imagínense, alguien que tiene un familiar muy enfermo. Pues ok. Imagínense que una provincia tiene una certificación y lo quiere invitar. Ok. Es casi como el interés de Canadá. Si una persona dice que yo quiero ir a la mejor a estudiar ahora, quiero ir a trabajar ahora, quiero ir a visitar, ahí ya entonces el oficial va a tener que ver todos los elementos anteriores a decir por qué quiere regresar, es que a la mejor esta vez va a volver a cometer la infracción y ahí es donde es la complicación. En este sentido, pues hay que tener bien clara la preparación de este ARC porque qué es lo que pasó cuando estuvo acá. Por ejemplo, un refugiado, pues por qué no se fue a tiempo, por qué se esperó acá, por qué violó esa situación. La mayoría de los refugiados la violan porque no tienen conocimiento. Esa es la realidad. No le va a poder decir, ah, pues es que yo estaba trabajando más tiempo y me quedé abriendo su oficial y dice, no, entonces usted está aprovechado del sistema canadiense. No le fue a darle la ARC. Entonces hay que ver bien las circunstancias, hay que ver el antecedente y por qué en este momento quiere hacerlo y no es tan obvio este tipo de aplicaciones. Ahora, ¿cómo se hace la solicitud? Solo se puede aplicar un ARC cuando tenemos ahí un permiso o una visa que queremos solicitar. Ahí se aplican, se ponen juntas ahí. Normalmente es en los casos de residencia permanente. Al final el gobierno te pide el ARC o cuando es tu visado temporal, ahí mete el ARC. Pero ojo, esto cuesta 400 dólares. Las personas que fueron deportadas y les pagaron su boleto de avión, automáticamente el gobierno pone el boleto de regreso por persona a 1,500. Si tienes una deuda porque te pagaron el boleto de avión de regresarte, son 1,500. Más 400, tienes que pagar 1,900 dólares para que suben tu ARC. Y eso es el costo. 400 dólares por persona si le fue negado. Si estudian el caso, que la mayoría son negados, porque también nuevamente los ARC no se aplican con fundamento, la mayoría son negados, no hay reembolso, no hay nada. Y en este caso, pues yo tengo una anécdota muy clara que me recuerdo muy bien, que tenía una señora canadiense, tenía su esposo que había cometido una infracción. Entonces fue cuando el esposo estaba en Estados Unidos y querían entrar. Llegaron a la frontera y dijeron, señora, pues que no puede entrar al señor. Oiga, pero es que él está exento de visa. Sí, señora, es exento de visa porque era mexicano, pero espéreme, él tiene que hacer un ARC porque hubo un antecedente de él que había violado la ley. Ok, ¿qué tengo que hacer? Pues hago un ARC. ¿Y dónde? Pues mire, puede hacerlo también aquí ahí cerca, pida un permiso especial, una visa, aplique para que entre su esposo con usted, un permiso temporal, y ahí aplíquela. Y fue, dijo, ¿dónde? Aquí en Búfalo, aquí cerca, estaba en Estados Unidos. Fue a Búfalo, cerca de la frontera aquí con Canadá. Entonces llegó a la ventanilla y la señorita le dice, pues, ¿usted quiere regresar? Sí, ¿quiere un ARC? Sí, claro que sí. ¿Cuánto cuesta? 400 dólares aquí los tengo. ¿Y por qué quiere hacerlo? Ah, es que quiere irme a visitar. Queremos entrar. La señorita dijo, bueno, no, eso no es un motivo real por un ARC y todo lo que las preguntas que le hizo no le ayudaron. Dijo, permítame un segundo. La oficial de inmigración de la embajada salió la vuelta y salió por la puerta y dijo, señora, venga. Señora, yo aquí le doy un consejo. Si usted, que lo pueden hacer eso, si usted aplica, no hay motivos y yo no le regreso la plata. Mejor búsquese un asesor, un abogado que haría cómo aplicar. Entonces regresó la señora, la oficial, por la ventanilla y dijo, señora, entonces, ¿está segura que quiere usted hacer su aplicación? No, no la quiero hacer. Entonces agarró su dinero y se fue. Y ya nos vino a consultar cómo hacer un ARC porque ahí los oficiales, no es cuestión de pagar y ya. Muchas personas dicen, señora Hernández, me robaron la plata ahí en la embajada. No, es que simplemente aplicaba una regla y no era suficiente, creedible darle un ARC. Entonces, en este caso, tengan cuidado en las aplicaciones. Estamos aquí para servirles. Si alguien tiene una situación de infracción, analicemos bien, veamos bien cómo fue y estamos aquí como para poderles ayudar, para poderles analizar su caso y si quieren, podemos ayudarles a presentar un ARC. Muchas gracias, Wendy, por haber compartido conmigo esta explicación para las personas que se han cometido algún tipo de infracción. Y muchas gracias a Jesús y esperamos que esta información le sea de utilidad. Le recordamos que estamos para servirle y si tiene aún dudas sobre el tema aquí tratado, hágalas llegar. Las atenderemos con gusto. Por favor, pónganse en contacto con nosotros y permítanos acompañarle en su proceso de inmigración a Canadá. Contáctenos a través de nuestro sitio www.cicanada.com donde también encontrará diferentes opciones para ponerse en contacto con nosotros. Síganos también en Facebook y no olviden suscribirse a este canal. Así que nos vemos hasta la próxima.